Para las personas que no pueden hacer contacto cero total, les aconsejo que miren este video. Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar acá hoy, gracias por sus mensajes. Yo los leo siempre, los comentarios, les agradezco muchísimo el apoyo que me están dando en este proyecto mío, que es Terapia Grupal, y vamos creciendo, ¿eh? Eso está bueno. Somos cada vez más en el grupo de Terapia Grupal. Hoy quiero continuar el video anterior donde hablé de la paradoja, ¿no? Como ellos se comunican con paradoja a los perversos narcisistas. Entonces me decían, ¿qué hago con esto? Bueno, hoy quiero decirles qué pueden hacer. Y de paso describir bien la piedra gris, aunque la describí en otros videos. Hablé sobre esto, pero hoy la voy a unir a las razones por las cuales la usamos y qué le pasa al narcisista cuando recibe este tipo de tratamiento de parte nuestra, ¿no? Ya sabemos que la piedra gris sirve para protegernos, ¿no es verdad? Es cuando uno se muestra sin nada interesante para dar, es decir, suplemento narcisista, o sea, no reaccionás, no decís nada. El narcisista te puede decir de todo y vos no decís nada, te quedás, ajá, ok, o decís cosas muy neutras, ¿no? No es reaccionar, sino que es contestar educadamente, no dar tu poder, no darle tu poder al narcisista cuando perdés esos estribos y te enojas y porque ellos hacen eso, te sacan de quicia, ¿no? Esa es la piedra gris, mostrar un frente gris aburrido, sin emoción casi, ¿no? Y decís, ah, bueno, siento mucho que pienses así, yo no siento lo mismo. Gracias, entonces quedamos así, nos vemos, chau, ¿no? Todo así, nada, o sea, no recibe lo que quiere. El narcisista tiene dos objetivos al estar en contacto con una víctima, ¿no? Por un lado, tiene que hacerla quedar como la depositaria de todos sus problemas, sus conflictos internos. La víctima revela en el narcisista la falla narcisista de esa persona, ¿no? La mediocridad de su persona. Entonces, cuando la víctima revela la mediocridad, lejos de hacerse al cargo y tratar de mejorar en algún aspecto, el narcisista lo que hace es trasladar ese conflicto a la persona que tiene al lado, a su blanco de abuso, ¿no? Entonces, ahí es cuando te culpa, te acusa de cosas que son, más que nada, proyecciones de esta persona. Eso es un objetivo. El otro objetivo es, necesita verse superior a la víctima. ¿Por qué? Porque internamente, en realidad, la admira a la víctima. La admira, si no, no podría estar con esa persona. La admira, piensa que es más fuerte, piensa que tiene algún aspecto mejor que él, ¿no? Entonces, el perverso narcisista, la perverso narcisista, admira a su víctima. Entonces, la tiene que bajar, ¿no? Entonces, esas son dos razones por las cuales el perverso narcisista tiene que adjudicarle cosas malas a la víctima, ¿no? Solo por estar con la víctima, toma, toma de la víctima, ¿no? Toma suplemento narcisista, toma, se cree, como que le sube, digamos, la autoestima. Sería como que sube él su persona. Puede ser en millones de aspectos, ¿no? Social, intelectual, económico, muchas cosas, la víctima se lo da. Entonces, por estar con esa persona se siente más. Pero, lejos de reconocérselo, jamás se lo va a reconocer. Jamás. La tira abajo, la tira abajo, la tira abajo. Le traslada todas sus mediocridades y chiquiteces a la víctima. Entonces, ahora viene la piedra gris en acción. Así es como nos protegemos nosotros. Y ustedes pueden hacerlo cuando quieran. Pruébenlo, van a ver que funciona. ¿Y qué le pasa al narcisista cuando hacemos este tipo de método? Usamos este método, ¿no? Bueno, el narcisista está acostumbrado a recibir buen suplemento de parte tuya, ¿no? Cuando vos te enojas. Es un suplemento negativo, ¿no? Cuando vos decís que sí, tienes razón, haces todo lo que quiera el narcisista y le seguís al pie de la letra y decís, sí, 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 porque así es. Entonces vos te bajás, te bajás, te bajás, para que brilles más el otro. Bueno, todo eso es suplemento, ¿no? Más positivo es ese, este último. Cuando ustedes de golpe no están dando más este suplemento a través del método de la piedra gris en donde sos tranquilo, no reaccionás, no le das poder, no le das tu poder al narcisista, nada neutro, sos totalmente neutro. ¿Qué sucede? Pierda interés en vos. Eso es lo que queremos, que pierda interés y que desaparezca. Entonces, pierda interés, no sos más un buen suplemento. Pero al principio, presten atención, van a ver que es súper interesante cómo se empiezan a retorcer, empiezan a ponerse distintos sombreros, distintos disfraces para ver si logran esa reacción de parte tuya. Eso es muy interesante de ver porque se ve en el momento, ¿no? Cómo empiezan con distintos recursos. O sea, es el pobrecito o la pobrecita. O te acusa de algo y te amenaza. O de golpe amenaza con hacerle daño a alguien más. O te cuenta una historia de algo que podría llegar a ser y que es terrible, ¿no? Entonces empieza a probarse diferentes disfraces para ver cuál funciona, ¿no? Eso es lo que sucede con él. Pero no funciona más la dinámica en donde se apoya en el blanco de abuso para recibir o sentirse más. O donde se apoya en el blanco de abuso para trasladar todos sus conflictos internos. Entonces, la piedra gris es la solución mágica, ¿no? Otra razón por la cual esto funciona, la piedra gris funciona, es porque se termina el control que ejerce el narcisista sobre vos. Entonces, no te puede controlar más porque no puede controlar más tus emociones. No reaccionás, no te enojas, no hay suplemento narcisista. Entonces, vos sos una cosa aburrida, una piedra que no le hace nada, nada más. Sos superman o superwoman y no te hace nada, nada. Entonces, ¿estás ahí? Sí, decime todo lo que quieras y no hace nada. ¿Por qué? Porque vos entendés qué es lo que le está pasando adentro, ¿no? Necesita hacerte reaccionar, necesita controlarte a través de las emociones. Entonces, esa es otra razón por la cual funciona la piedra gris. Ustedes tienen que pensar que están tranquilos, 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 serenos y tranquilos y que no van a engancharse en nada de eso y se van a distanciar en su mente. En su ojo sabio, interno, se distancian de la otra persona y empiezan a pensar que nada de lo que haga les va a hacer daño. Es como separarse emocionalmente de esta persona y ver que nada de lo que haga tiene sentido. ¿Por qué? Porque entendés esos dos objetivos que te dije al inicio, ¿no? En donde te tiene que destruir de alguna forma, tiene que hacerte quedar como que sos la mala porque traslada sus conflictos internos y porque así es como realza la visión de sí mismo, ¿no? También a través de la víctima. Entonces, baja la víctima para realzarse él o ella, ¿no? Y bueno, la piedra gris, eso es lo que viene a ser. Eso es exacto lo que viene a ser. Frenar esa dinámica en donde uno no es más suplemento, ¿no? Y bueno, el tema es lo que viene después que les quiero decir es que van a necesitar quizás descargar su enojo, ¿no? Entonces, piensen qué formas utilizarían para descargar su enojo. Pueden escribir, pueden salir a caminar, pueden salir a correr, al gimnasio, hablar con un amigo, hablar con tu terapeuta, explicar lo que pasó, ¿no? Porque sí que da bronca porque es frustrante muchas veces, ¿no? Pero cuanto más sanen, cuanto mejor se sientan ustedes, más fácil les va a resultar hacer la piedra gris porque entienden el trastorno, ¿no? Y entienden eso que pasa en sus personalidades donde escupen maldad al que tienen al lado. Entonces, es natural, no se puede esperar otra cosa, ¿no? De esta persona y, bueno, así es como logramos separarnos de eso y hacer la piedra gris aburrida y nada interesante. Sí educados y tratar bien, ¿no? Porque justamente si ustedes se enojan y reaccionan es suplemento, ¿no? También eso para ellos es suplemento narcisista y no es lo que hay que hacer, es darle cero suplemento. Eso es lo que le pasa al narcisista, empieza a ver que no obtiene lo que quiere y entonces se tiene que retirar y finalmente pierde interés. Eso es lo que queremos, que pierda interés en vos. Eso es lo que querés. Y bueno, espero que este video les haya servido y les haya gustado. Quería darles como recordarles esa opción, ¿no? No dejarlos con el video de la paradoja que le voy a linkear a este para que estén unidos, ¿no? Como que, digamos, que esta es la solución. Obviamente que el contacto cero también es la solución, ¿no? Reducir lo más posible el contacto con esta persona. Esto es para las personas que no pueden distanciarse, ¿no? Gracias. 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 Gracias.